Vamos arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Fresco, permanezco Eso se nota en cada lugar que aparezco Esto me diferencia del resto Fresco como un helado Me derrito si la tengo al lado Pero el distraído me hago Ese es el truco del mago De camino, con los míos Todo lo que veo lo rimó ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hace que fluya Nuevo Axe Freestyle